Te respeto un testimonio, soltarlo se necesita, te mando un saludo Antonio, que es sobrino de Juan Rita. De su sobrino es seguro, y escúchame amigo mío, sin el sombrero y el puro, no te había reconocido. Con tranquilidad me quedo, porque con esta canción, entre mozones de aledo, este bonito rincón, entre mozones de aledo. Este bonito rincón, entre mozones de aledo, este bonito rincón. Escúchame amigo mío, voy cantando como un lobo, si es sobrino de su tío, sabrá echarse aquí algún tron. Escúchame amigo mío, voy cantando con los mejores, que sepas que fue el abuelo de todos los probadores. Escúchame amigo mío, que sepas que fue el abuelo de todos los probadores. De tu abuelo no se olvida, como era un hombre divino, no pude cantarle en vida, yo le canto a su sobrino. Su canté en el almanida, fue maestro de mi colegio, y el poder cantarle en vida, para mí fue un privilegio. Tu compañía ahora se anhela, en esta vida pequeña, tú eres de todas las escuelas, también del águila. La muerte fue un desengaño, pero yo sí me di cuenta, que el baleado en 100 años, más que el baleado en 100 años, más que el baleado en 100 años, más que el baleado en 100 años. Y ahora mismo aquí te ahoga. Era un hombre de los duros, caballero que destaca, y se fumaba un oscuro, aún más gordo que una estaca. Y se fumaba un oscuro, aún más gordo que una estaca. Con el recuerdo que trazo, Iván ahora me ha acordado, que alguno está cazo, te tiene que haber pegado. Un receso necesito, porque no está al 100%, que él se toca solo el pito, pero no lo toca bien. Que se toca solo el pito, pero no lo toca bien. Que se toca solo el pito, pero no lo toca bien. Que se toca solo el pito, pero no lo toca bien. Que se toca solo el pito, pero no lo toca bien. Que se toca solo el pito, pero no lo toca bien. Que se toca solo el pito, pero no lo toca bien.